¡Anda ya! ¡En los 40! Imagina que por una multa de estacionamiento, de aparcamiento, te llama la policía y te dice que te van a retirar el permiso de circulación. ¡Ay, qué fuerte! Solamente por una multa de aparcamiento. Eso es lo que le ha pasado a la víctima de San Bernardino de hoy. ¡Atención! Hola, buenos días, Oscar. Mira, soy Adolfo Cacha. Le llamo de aquí, de la policía local de Murcia. Sí. Porque tiene unas multas pendientes y se le va a aplicar porque no las ha abonado. ¿La del ayuntamiento? Sí, de la zona residencial. Sí. ¿Se le han enviado unas notificaciones explicándole que si no la abonaba, se le iba a retirar el permiso de circulación? ¿Qué dice? Eso a mí no me ha llegado. ¿O desconocen las normativas ahora que se han aplicado? No sé, no sé dónde están esas normativas. Yo eso no me lo había comunicado. Me habían comunicado que tenía que pagarla, pero vamos, que de ahí a que me vayan a retirar el carnet de conducir, a mí no me ha llegado ninguna notificación. No, no, vamos a ver. Si usted lo que ha hecho es romper la notificación, esto es una... No, no, yo no he roto ninguna notificación. Yo simplemente le voy a informar. Usted haga luego ya lo que quiera. Si quiere, trae el permiso de circulación aquí. Si no quiere, no lo trae. Usted haga lo que le dé la gana. Pero que yo el permiso de circulación no lo voy a entregar. Bueno, me parece perfecto. Me parece... Un segundo, un segundo, un segundo. A ver, a ver, ponte con la misera, que estoy con una llamada. A ver, dígame. ¿Que cómo voy a entregar yo el permiso de circulación? ¿Por no pagar la multa de la residencia? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Yo le estoy informando para que sepa que a partir de ahora cuando coja el vehículo, si se le para, o si se le ve con este vehículo en circulación, va a tener un problema. Lo digo para que usted lo tenga claro. ¿Qué me estás contando? Es imposible eso. De todas maneras, tengo un respeto porque está hablando con un sargento de aquí de la policía local. O sea, tengo un respeto y las risas se las guarda usted para cuando llegue a casa. ¿Le queda claro lo que le...? Pero es que yo no me estoy riendo de usted, pero vamos a ver. Bueno, de usted, señor. Está hablando con un sargento. Señor, en todo caso. ¿Cómo se va a quitar el carnet de conducir por no pagar una multa de residencia? ¿Para qué aparca usted ahí? Pues yo supongo que algún día iría con prisa y aparqué y ya está. ¿Con quién? Iría con prisa. ¿Quién es esa? Tiene prisa pues las veces que tú tienes algo que haces rápido o algo de eso. ¿Creía que era alguna amiga suya o algo? No lo sé. Yo eso lo pagaré. Lo pagaré y ya está. Lo pagaré en algún momento. Sí, sí, sí. No se preocupe. Lo voy a dejar. Pero que vamos, que entiendo yo que hay otra gente que comete mucho más... Sí, sí, no sé, pero... Escúcheme, y nosotros trabajamos para que esto no se cometa. ¿Qué quiere que haga? No, ¿qué quiere que haga señor, en todo caso? Le estoy diciendo. ¿Qué se le dio? ¿Tengo que decir eso? No, vamos a ver. Digo, con por lo menos un respeto, ¿no? ¿Cómo le voy a decir señor? ¿Quiere que aplique ahora la retirada de carnet delante de un año o prefiere que le ponga una prórroga para pagar la multa? Hombre, al principio la prórroga, claro. La prórroga. Señor. ¿Cómo le voy a decir señor? No, no me lo dice. ¿Tengo que decir señor? Perfecto. No, pues ya está. Para que vea que le da una nueva oportunidad y usted no ha querido, ¿eh? Luego no me diga... Pero vamos a ver. Es que de eso va a depender, de que se me retire el carnet o no, de que yo diga señor o no. Pero vamos a ver, que le estoy diciendo que le vende de eso. Yo, 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 yo. Pero ¿por qué me diga? Pero vamos a ver. ¿Tanto le cuesta a usted decirme señor y le estoy diciendo que le pongo una prórroga? Yo señor no le voy a decir. Y le pongo penalti si lo que haga falta. Y mira, le quito hasta la multa. ¿En serio? En serio, le quito la multa. ¿Pero en una frase o así suelto? ¡Que me diga sí señor! ¿No me lo dice? No, pues ya está. Pues nada, le voy a pasar con mi secretaria y va a traer usted aquí el carnet de conducir, no se preocupe. Oscar, es una broma de los 40. Oscar. Ancho, que se hizo el Bernardino de Andaya de los 40. ¡Qué alegría! Dime si señor ahora, por lo menos. Sí, señor. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ya paguen la multa en algún momento de la vida. No te preocupes que eso es así. Lo que no tienes que dejar para otro momento es mandarnos un email si quieres gastar una broma a alguien de parte de ti. Sí, a través de San Bernardino, Andaya, arrobalos40.com y pones en el asunto broma, San Bernardino. ¿A través de quién, perdón, Gemma? Señor San Bernardino. ¡Ah! ¡Señor! Anda ya en los 40 con Dani Moreno, el gallo. ¡Gallo!